Hola, buenas tardes, soy Javier Ruiz y estamos haciendo un recorrido hacia la suite 17. Este departamento está hecho de dos niveles, está muy suave, más que ahorita está en proceso de amueblado. Vamos a verlo. Entramos y lo primero que vamos a ver es una escalera está aquí a doble altura. Aquí arriba unos cubos de luz, son suaves, le entra bastante iluminación. Y aquí adentro, lo primero que vamos a ver es un espacio donde está preparado para que sea una estancia. Tienes el área de la cocina, un formato, la cocina hacia el fondo, con la isla. En este lugar pues está pensado, allá al fondo lo que es el cuarto de lavado, hay un medio baño. Manejamos las alturas igual de tres metros. Aquí puedes subir a la planta alta donde están tres recámaras con su baño cada una. En esta área pues entraza lo que es el área de lavado. Aquí se puede dimensionar la amplitud del espacio. Si está en términos de lo que son las medidas, no es un espacio en el que no se puede aprovechar como para una casa, ¿no? Un departamento. Por ejemplo, si yo tomo la medida del ancho de este espacio, estamos hablando de una medida de seis y medio. Por el fondo que pudieran ser, vamos a ver, aquí lo tomo por ocho, ocho y medio, ¿no? O sea, estamos hablando de ocho y medio hasta donde están las escaleras, seis y medio, si te queda muy bien. Entonces subimos las escaleras, vamos a ver, vamos a entrar a un par de recámaras, ¿no? Aquí lo suave es que te distribuyes una recámara, tienes otra, y aquí está una. Aquí como nos ajustamos a la medida del terreno, queda un poquito complicada, ¿no? Porque se acuchilla aquí la pared, ¿no? Pero al fin y al cabo se tiene una recámara amplia, la cual tiene su closet, su closet y su baño aquí al fondo. Igual con el formato que manejamos de dejarle el área con azulejo, el área de la jabonera, la taza de baño y lo que es el lavabo de mármol, ¿no? Si se siente bastante amplia la recámara. Vamos a ver otra. Caminamos, igual aquí se ve el detalle de los traganluces que si le ayuda muchísimo, ¿no? Esta recámara entras, le da la posibilidad de una salita, igual aquí tiene su closet, se ve al fondo la otra recámara, su ventana, su baño aquí al fondo, mientras en una parte donde está la placa, igual en el área de la ducha, su taza de baño, y tiene aquí su ventana por la iluminación, así le queda bastante suave. Bueno, aquí le voy a quedar pendiente con la descripción de la otra recámara, porque está cerrada esta parte, no sé si la estamos revisando y quedó la llave pendiente. Bueno, pues esta viene siendo el penthouse. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Saludos. 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 Gracias por ver el video